En la pista, lote número 93, son dos vacas orlas, el peso total para ellas es de 850 kilos, peso medio para cada una es de 425 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5000 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 24 de la mañana, lote número 93. ¡Gracias!